centros de salud, esto en protesta por el no nombramiento de plazas y además porque no han asignado nombramiento de las plazas, ahí los médicos están protestando, este día se han tomado el centro de salud, las instalaciones del centro de salud en el municipio de Bruce Laguna en el departamento de Gracias a Dios, Gracias Sebastián Cruz y mucha atención a informes especiales porque se registra otra